Pues rueda de prensa llena de mensajes a los jugadores, a la afición y al Fútbol Club Barcelona. Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Rueda de prensa previa al partido del Elche y Carleto, como siempre, pues nunca defrauda. Este es un tío que es un maestro, pero esta vez se ha dedicado en la rueda de prensa a lanzar una serie de mensajes bastante interesantes. Yo creo que ha dejado muy claros mensajitos a ciertos jugadores, ha dejado también mensajes importantes para la afición y ha dejado un mensajito al Barça que no os lo perdáis, o al menos yo lo veo como mensaje al Barça. Decidme vosotros si lo interpretáis de esa manera. Y al final ha dado algunas pistas sobre el 11 que yo os voy a dejar el que creo que va a sacar al final del video para que vosotros me digáis si estáis de acuerdo o no. Primero vamos a empezar con un mensajito a los de la lista FIFPRO que yo os comentaba en el video pasado. La lista no la conozco. Si no está bien hechos me parece raro. Han sido errores, han hecho un error. Pienso. Me ha salido bien la lista. Aquí es un poco lo que yo os comentaba ayer. Parece muy extraño que en una lista donde hay siete delanteros para formar un 11 posible, o sea, una prelista de candidatos al mejor 11 del año pasado, no esté Vinicius, tampoco está militado. Es rarísimo. Yo os expliqué más o menos el por qué pensaba que los habían excluido, pero es importante que Carleto deje claro que esto parece absurdo y que no tiene ningún sentido porque estas listas en el fondo son más importantes de lo que creemos. No podemos ir por la vida con Flopper diciendo que queremos ser más atractivos a las nuevas generaciones y no comprender la importancia que tiene el salseo que hay alrededor de estos premios y de estas listas que atraen mucha atención en redes sociales y estas nuevas generaciones le paran mucha bola. De hecho, si veis el look de cómo presenta FIFPRO estos candidatos, tiene un look muy parecido a lo que podéis ver en el FIFA de la PlayStation o en cualquier videojuego. Y ese look no es casual. Están buscando también ser más atractivos para ese público que juega el FIFA y a lo mejor no ve el fútbol, pero sí le gusta ese salseo que además luego incide en los rankings del videojuego. En la emergencia, Camavinga puede jugar ahí. Si no hay emergencia, él jugará como pivote. Aquí no es donde uno prefiere o no prefiere jugar. Es el momento que juega, aportar. Aquí este mensaje también es importante. Se lo manda a cualquier jugador. Lo explica con Camavinga que para emergencias puede jugar de lateral izquierdo, que normalmente jugará de pivote, pero también indica, y esto lo hablaba con respecto a Nacho, con respecto a Camavinga o con respecto a cualquiera, que aquí no se trata de dónde o no vas a jugar, sino de que cuando juegues, aportes. Y quiero que lo tengas muy claro, tú, jugador random quien seas, que la idea es que hagas caso a lo que te dice el entrenador, aproveches tus minutos y cuando juegues, aportes. Yo creo que este mensaje es importante que lo deje muy claro Carleto. No vaya a ser que haya gente que empiece a decirnos que yo prefiero por un lado, por el otro. Aquí hay que ser como Valverde que dice, sí, bueno, me siento bien como interior, pero donde me ponga el míster, pues lo haré como haga falta. Creo que la afición conoce muy bien lo que puede hacer el equipo que va a pelear a todos los partidos, en todas las competiciones, todos los minutos. Y también no sé si ellos realmente piensan que es una situación crítica. Yo creo que no lo pienso. Aquí hay un mensaje a la afición. Confiad en el equipo, sabéis que el equipo puede responder ante cualquier situación y que en la situación no es tan crítica como pueda aparentar. De todas formas, si Carleto piensa que la afición no cree que la situación es crítica, es que debe visitar poco Twitter porque ahí está todo incendiado, ya quieren cambiarle, ya quieren hacer todo tipo de cuestiones. Pero Carleto lanza un mensaje de tranquilidad y de confianza en el equipo. Y esto es importante. Y vamos con las cosas que se ha referido al FC Barcelona. Me gusta ver a Carleto tan analítico porque creo que además es bastante certero aquí. Si nos fijamos en las claves del por qué el Barcelona está sumando tantos puntos, yo creo que las tiene muy claras. Más allá del jugar con red, con el colchón arbitral, que eso pues ayuda. Pero también hay que reconocer que ha habido una mejoría. Y esa mejoría se debe a un cambio táctico que ha hecho Xavi Hernández. Xavi Hernández, que jugaba al principio con dos extremos, tratando de volear balones a Lewandowski, lo ha cambiado. Ha sacado ahora un cuarto centrocampista, eliminando a uno de los extremos. Y Lewandowski hace más de pivote para que lleguen en segunda oleada esas entradas de Pedri, de Gabi, etc. Y es bueno que lo tenga identificado para que no nos vuelva a suceder lo de la Supercopa y se pueda contrarrestar el elemento técnico. Aquí también hay un cierto mensaje al Barça de te tengo calado. Ya te veo por dónde vas. Y eso pues va a hacer que el Madrid pueda resolver cualquier situación de lo que pueda venir en los próximos enfrentamientos con el Barcelona. También hay otra cosa, porque este no es el mensaje que yo os decía. Creo que aquí, en lo que viene, hay un mensaje adicional al Barça que deberíamos prestarle bastante atención. De la historia de Real Madrid, dice que ganar ayuda a ganar. Sientes cosas que quieres repetir. De lo que ha pasado el año pasado, creo que es una gran motivación para intentar repetirlo. O para intentar repetirlo, para que no sean otros que puedan sentir lo que has sentido tú en todas las fiestas, las celebraciones. Tenemos desventaja en la Liga, pero esto nos impone de pelear todos los partidos como si fuese el último. Aquí es donde os digo que creo que hay un mensaje interesante. Porque primero, le dicen los jugadores que nuestra motivación es ganar para volver a sentir lo que hemos sentido, esa gloria, las mieles del triunfo que decían los romanos. Pero no solo es eso, sino que también es para evitar que otros tengan esa gloria. Y aquí es un punto, es un detalle interesante, ¿no? De decirle a los jugadores, hey, no hagáis que estos tíos luego ya sabéis cómo van a dar la brasa, van a ser insoportables. Hay que impedir a toda costa que logren todos estos triunfos que quieren tener en la palma de su mano y vamos a pelearlo todo. Y ojito que estamos aquí para que vosotros no tengáis tampoco ninguna posibilidad de disfrutar esas mieles del triunfo. A mí este mensaje, la verdad, es que me deja así un poquito alucinando, pero me gusta bastante porque deja en el aire eso de que vamos a ganar, no necesitamos motivaciones extra, pero esta de aquí, de, digamos, impedir que disfrutéis lo que creéis que vais a disfrutar, tampoco está de más mencionarla. Y ahora vamos con el tema del once. Ha dicho que Tibu todavía no está, así que volveremos a ver a Lunín. Y ha dicho también que Toni Kroos tiene algún problema que no ha especificado. Baja de Toni Kroos que tiene un problema. Así que viendo que este es un partido, digamos, de trámite, entre comillas, que ninguno lo es, contra el Elche y viendo lo que se viene después, o sea, es una fin de semana, Liverpool el martes, yo creo y especulo que Carleto podría salir con el siguiente once. En la portería, por supuesto, Lunín. Creo que en la banda derecha va a salir Carvajal, con Militao, Rüdiger y Alaba en la defensa. Creo que ya quiere darle ese ritmillo a Militao volviendo de la lesión y este puede ser un buen partido precisamente para eso. En el centro del campo pienso que saldrá con Schoamení en la base de medio centro y por un lado Valverde y por el otro Camavinga. Ante la ausencia de Kroos, pienso que Carleto va a volver a meter a Camavinga ahí en el centro del campo para seguir probando a Alaba de lateral izquierdo. Aquí es donde yo tengo dudas de si va a salir con 4-3-3 o se va a animar a meter a Modric otra vez ahí de punta de rombo como fue en la semifinal del Mundialito, pero yo entiendo que se irá por 4-3-3 con estos tres en el centro del campo y adelante entiendo que podría salir con Asensio, con Karim Benzema y con Rodrigo. De hecho, lo de Rodrigo lo ha garantizado que va a ser el sustituto de Vinicius porque acordaros, Vinicius está con una tarjeta de sanción. En fin, ¿qué os parece a vosotros los mensajes que ha dejado Carleto en la rueda de prensa? ¿Creéis que este asunto de que los otros no lo disfruten es un mensajito hacia el Barça? ¿Os gusta cómo está la situación del equipo? ¿Pensáis que, como él dice, la afición no piensa que estamos en una situación crítica? Dejadme los mensajes que queráis aquí abajo. También comentadme si el 11 que creéis que va a salir contra el Elche es el que yo os digo o pensáis que habrá otro tipo de modificaciones. Como os digo, mensajitos y mensajes y comentarios aquí abajo. Ojo, compartid el vídeo en todas vuestras redes sociales, dadle like si os ha gustado, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!